Shalom. La Torah describe el momento de la llegada del pueblo de Israel a las faldas del monte Sinai. Acababan de salir de una batalla contra los amalequitas que, según la explicación de nuestros sabios, habían llegado precisamente en un momento de flaqueza, cuando nuestras fuerzas espirituales sufrían un serio bajón. Y de aquí nos enseñan nuestros sabios que estas flaquezas invitan los ataques de Amalek, cuyo valor numérico, geomátrico, es el mismo que la palabra duda o inseguridad en hebreo. Por esto es tan importante reafirmar continuamente nuestra fe, nuestra confianza en los mandamientos divinos, una confianza basada en las evidencias que hemos conseguido descubrir y también en aquello que aún no hemos conseguido descifrar. Amalek nos ataca continuamente con sus dudas. ¿Cómo puedes estar seguro de que tal cosa es así y no de otro modo? En realidad nosotros no tememos las preguntas cuando éstas se hacen desde un lugar de genuino interés por conocer los secretos más recónditos. Todo el Talmud está lleno de preguntas, infinidad de preguntas. Algunas veces hay tantas respuestas que no sabemos cuál de ellas es la correcta y a veces nos quedamos sin respuesta. Pero esto no quebranta nuestra seguridad en la veracidad de estas enseñanzas, puesto que reconocemos nuestra pequeñez ante la inmensidad de la sabiduría divina, porque nuestras preguntas no nacen de la insolencia o de una curiosidad profana y mucho menos de una incredulidad, solo por nuestro gran deseo de conocer más a fondo la Torah. Shalom, shalom.